Todo eso se debe a la extinción de una reforma que están proponiendo la Cámara de Diputados y ahorita está avalada y aprobada respecto a la extinción de 14 pedicomisos, de los cuales 13 están afectando a nosotros los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en el sentido de que está mermando en nuestras prestaciones y sobre todo en la cuestión de que va a afectar próximamente en el presupuesto de la Federación en donde al existir un recorte presupuestal, es probable que desaparezcan algunos juzgados de distrito, tribunales colegiados, porque precisamente la impartición de justicia se va a ver limitada en el aspecto de que ahorita, por ejemplo, se están creando tribunales de trabajo que anteriormente se llamaban Junta Local de Conciliación del Trabajo que pertenecían al Ejecutivo. Con las reformas del año pasado ya formaron parte del Poder Judicial. Entonces, al haber un recorte presupuestario va a ser muy difícil que los gobernados tengan sus propios tribunales federales de trabajo.